...histórica, donde quedó registrado y grabado y se quedó, alabado sea el Señor, hasta el día de hoy, es como que ayer sucedió, es lo que sucedió en un 11 de septiembre del año 2001, siendo a las 10 de la mañana, bendito sea el Señor, dos aviones grandes, bendito sea el Señor, le pegó del aeropuerto y se dirigió directamente, ...alabado sea el Señor a las dos torres que estaban allá en Nueva York, bendito sea el Señor, las dos torres gemelas que estaban ahí, en ese lugar, bendito sea el Señor, era el orgullo de aquella nación estadounidense, bendito sea el Señor, en ese edificio se hacían todas las cosas, en ese edificio se manejaban, bendito sea el Señor, los documentos más importantes del Estado Unido, ...en ese edificio trabajaban miles de personas, bendito sea el Señor, en ese edificio se centraron los americanos, bendito sea el Señor, pero una mañana sucedió algo histórico, que se quedó registrado, bendito sea el Señor, pues ya fue de la toda la vida, ...en ese edificio, bendito sea el Señor, cuando aquel dos aviones grandes, se fue a chocar el primero por el primer edificio, bendito sea el Señor, ... ...bendito sea el Señor, llegando atrás del otro, chocando al otro edificio, bendito sea el Señor, empezó esa torre a venir de arriba por abajo, bendito sea el Señor, ... ... después de que, bendito sea el Señor, un arquitecto, un ingeniero, bendito sea el Señor, tal vez un hermano, una hermana, ... ... un joven, bendito sea el Señor, lleno de futuro, lleno de esperanza, lleno de visión, bendito sea el Señor, será levantado de su cama, ... ... ese mañana para lavar su rostro, poner su ropa, ir a trabajar en ese edificio, bendito sea el Señor, ... ... seguramente con mucho sueño, de verle crecer a sus hijos, asumiendo tal vez, bendito sea el Señor, ... ... de terminar su estudio, y por qué no de su carrera, bendito sea el Señor, ... ... ni pensaba, ni cruzaba por la mente, porque era una ciudad, bendito sea el Señor, ... ... era la ciudad, más, tenía más seguridad en este tiempo, bendito sea el Señor, ... ... pero algo sucedió a las diez de la mañana, bendito sea el Señor, ... ... alguien derribó no solamente el edificio, la torre gemela, sino también, ... ... la derribó, la esperanza, de aquello joven que trabajaba en ese lugar, ... ... alguien la destruyó, familia, ... ... tal vez la esposa, bendito sea el Señor hermano, se fue, en ese lugar para trabajar, ... ... pero sucedió algo, bendito sea el Señor, ... ... después de que estaban alegres a la mañana, a la vez despidiéndose con besos, ... ... bendito sea el Señor, ... ... ahora a las diez de la mañana, en la televisión, en la radio, ... ... bendito sea el Señor, una noticia trágica, ... ... la torre gemela, se está viniendo abajo, bendito sea el Señor, ... ... y no solamente, en esa historia, bendito sea el Señor, ... ... se destruyó la torre gemela, ... ... sino también se destruyó alma, bendito sea el Señor, ... ... se destruyó, aleluya, bendito sea el Señor, ... ... aquel sueño, ... ... aquella familia, ... ... aquella esposa, ... ... aquel esposo, bendito sea el Señor, ... ... que se fue a trabajar en ese lugar, ... ... en un abrir y cerrar los ojos, ... ... una linda mañana, ... ... se derribó, ... ... se derrumbó, bendito sea el Señor ... ... y se quedó, ... ... esa historia, bendito sea el Señor, ... ... hasta el día de hoy, ... ... recordándole, ... ... bendito sea ellos los americanos, ... ... 11 de septiembre de 2011, ... ... de 2001, ... ... bendito sea el Señor, ... ... ¿por qué te estoy hablando esto? ... porque, ... ... alabado sea el Señor, usted puede decir, ... ... va a ser aburrido este mensaje, ... ... pero quiero decirte, ... ... este libro es un libro histórico, ... ... bendito sea el Señor, ... ... por lo tanto, ... ... le estuve preparando una historia, ... ... bendito sea el Señor, ... ... que marcó la diferencia, ... ... en aquella ciudad, ... ... en aquel país, ... ... bendito sea el Señor, ... ... alabado sea Jesús, ... ... marcó para siempre, ... ... alabado sea el Señor, ... ... tal vez tú, ... ... hermanos, hermanas, ... ... hay algo en tu vida, ... ... que marcó tu vida, ... ... bendito sea el Señor, ... ... pero déjame decirte hoy, ... ... después de escuchar este mensaje, ... ... yo creo, ... ... y estoy seguro, ... ... que va a salir a la puerta, ... ... fortalecido, ... ... renovado, ... ... restaurado por el poder, ... ... y el Espíritu de Dios, ... ... alabado sea el Señor, ... ... bendito y alabado sea el Señor, ... ... una torre destruida, ... ... dos torres destruidas, ... ... familia destruida, ... ... matrimonio destruido, ... ... bomberos, ... ... familias llorando, ... ... bendito sea el Señor, ... ... niños llorando por la calle, ... ... por su madre, ... ... por su padre, ... ... bendito sea el Señor, ... ... eso fue lo que sucedió en ese lugar, ... ... pero yo quiero llevarte en la Biblia, ... ... de una historia, ... ... bendito sea el Señor, ... ... tremenda, ... ... que cambió la historia, ... ... bendito sea el Señor, ... ... y quiero decirte que el diario, ... ... también que el Señor lo reprenda, ... ... en esta noche, ... ... un día, ... ... te había dicho, ... ... en tu oído, ... ... usando a cualquier persona, ... ... que usted, ... ... o yo, ... ... iba a ser un loco, ... ... bendito sea el Señor, ... ... un borracho, ... ... tal vez un marihuanero, ... ... drogadicto, ... ... bendito sea el Señor, ... ... la hermana, ... ... bendito sea el Señor, ... ... una prostituta, ... ... pero déjame decirte, ... ... en esta noche, ... ... llegó un hombre, ... ... bendito sea el Señor, ... ... llegó aquel varón valiente, ... ... aquel Cristo de la gloria, ... ... que subió en la cruz del Calvario, ... ... que marcó historia, ... ... y por esa historia, ... ... usted y yo estamos en esta noche, ... ... a identificar el nombre santo, ... ... de aquel que murió y resucitó, ... ... al tercer día, ... ... se llama Jesús de Nazaret, ... ... alabado sea el Señor, ... ... él llegó a mi vida, ... ... él llegó a tu vida y cambió, ... ... cuando llegó a mi vida Cristo, ... ... alabado sea el Señor, ... ... cambió mi historia, ... ... cambió mi pensamiento, ... ... yo andaba por la calle perdido tal vez, ... ... sin esperanza, ... ... sin piedad, ... ... sin misericordia, ... ... pero cuando llegó Cristo a mi vida, ... ... cambió, ... ... cambió mi historia, ... ... aleluya, ... ... y todos los que estamos en este lugar, ... ... tenemos una historia, ... ... una historia tremenda delante del Señor, ... ... de donde el Señor me sacó, ... ... bendito sea el Señor, ... ... si vamos a contar nuestro testimonio, ... ... yo creo que una noche es corto, ... ... bendito sea el Señor, ... ... hay una historia, ... ... atrás de cada cristiano, ... ... hay una historia tremenda, ... ... bendito sea el Señor, ... ... y no solamente una historia tremenda, ... ... bendito sea el Señor, ... ... en este libro nosotros encontramos, ... ... bendito sea el Señor, ... ... una historia, ... ... un acontecimiento, ... ... y una crisis, ... ... bendito sea el Señor, ... ... en aquel tiempo, ... ... dice la palabra del Señor, ... ... bendito sea el Señor, ... ... después de que Nabucodonosor, ... ... lo ha tomado al pueblo de Judá, ... ... bendito sea el Señor, ... ... para llevarle, ... ... alabado sea el Señor, ... ... a Babilonia, ... ... bendito sea el Señor, ... ... en aquel lugar murió, ... ... el padre y la madre, ... ... de esta mujer llamada Esther, ... ... bendito sea el Señor, ... ... pero cuando, ... ... alabado sea el Señor, ... ... murió su padre, ... ... y su madre, ... ... su tío lo tomó, ... ... a ella, ... ... como hija, ... ... bendito sea el Señor, ... ... alabado sea Jesús, ... ... llevándole, ... ... a vivir con ella, ... ... a hacerle crecer en su, ... ... en su casa, ... ... con él enseñándole la palabra, ... ... enseñándole como, ... ... tiene que vivir, ... ... bendito sea el Señor, ... ... y soportar, ... ... la historia que marcó su vida, ... ... ¿por qué? ... ... había una historia que marcó su vida, ... ... porque murió su padre, ... ... murió su madre, ... ... y ahora estaba quedándose con su tío, ... ... nada más, ... ... bendito sea el Señor, ... ... y mirando la palabra del Señor, ... ... el enemigo del principio, ... ... quería destruir al pueblo de Dios, ... ... el enemigo del principio, ... ... quería destruir al remanente de Cristo, ... ... bendito sea el Señor, ... ... el enemigo del principio, ... ... quería destruir a la iglesia, ... ... bendito sea el Señor, ... ... era el grupo, ... de personas que le hacía temblar siempre de los antiguos tiempos, bendito sea el Señor que es la iglesia de Jesucristo y en el principio había, alabados al Señor una enemistad grande con la iglesia con los judíos específicamente en aquel tiempo buscaba la manera, la forma, bendito sea el Señor de destruir aquel grupo de gente que adoraba y alababa a un Dios invisible que es Jehová de los ejércitos bendito sea el Señor alabados al Jesús pero uno puede decir mirando el libro de Esther porque está en la Biblia si en el libro de Esther ninguna parte aparece Dios ningún texto aparece el cielo ningún texto aparece el Espíritu Santo bendito sea el Señor es un libro diferente bendito sea el Señor es un libro alabados al Señor aparte uno puede decir y otras religiones bendito sea el Señor el ateísmo por ejemplo dice que ese libro está por estar en esta Biblia bendito sea el Señor bendito sea el Señor ojalá bendito sea el Señor algún día ellos lleguen a entender que no hace falta que esté descrito el nombre del Señor ahí en ese lugar bendito sea el Señor para que la historia bendito sea el Señor se pueda contar hasta el día de hoy bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor alabados sea Jesús dice la Biblia que llegó un tiempo bendito sea el Señor que donde el Rey de Sueño llamó a todos a todos los príncipes de Persia Mila y Persia juntando en su casa bendito sea el Señor para compartir un banquete bendito sea el Señor estaba de fiesta en fiesta bendito sea el Señor y el rey Azuero tenía su esposa una mujer hermosa, una mujer maravillosa, bendito sea el Señor una mujer que el rey era el orgullo del rey, bendito sea el Señor cuando se terminó la fiesta en aquel lugar bendito sea el Señor él volvió a convocar siete días más de fiesta en ese lugar cuando llegó los siete días él quería mostrar a su esposa, a los príncipes bendito sea el Señor de Medio y de Persia la hermosura de la mujer que él tenía en aquel lugar, bendito sea el Señor dice la Biblia que lo mandó a llamar a Bastin bendito sea el Señor pero ella no vino ella se rebeló al rey Azuero bendito sea el Señor a Bastin significa la carne rebelión bendito sea el Señor el que no se sujeta el que bendito sea el Señor quiere hacer lo que él quiere lo que él le quiere bendito sea el Señor entonces pidió el rey Azuero un consejo a los ancianos a los príncipes en ese lugar que puede hacer él bendito sea el Señor ahí nosotros vamos a entrar en el mensaje en esta noche bendito sea el Señor esta historia si vamos a contar parte por parte yo no quiero alargar en esta noche porque yo quiero sentir la presencia de Dios ¿usted cuándo quiere sentir la presencia de Dios? bendito sea el Señor dice la palabra de Dios más adelante en el libro de Esther usted puede leer después bendito sea el Señor que esta mujer llamara Esther bendito sea el Señor su nombre verdadero no era Esther ella se llamaba Adasa bendito sea el Señor cuando su tío vinieron los alabados al Señor los soldados de aquel tiempo para llegar a la princesa para que sea preparada para la esposa del rey Azuero bendito sea el Señor su tío Marto que le dijo que ella tenía que cambiar su nombre y su nombre tenía que ser Esther bendito sea el Señor que Esther significaba bendito sea el Señor alabados a Jesús la abandonada la despreciada bendito sea el Señor alabados a Jesús pero cuando su tío le dijo desde hoy en adelante usted se va a llamar Esther bendito sea el Señor Esther significa estrella bendito sea el Señor el que brilla bendito sea el Señor pero dice la historia que lo tomó aquella mujer lo llevaron a la casa real para prepararle para presentarle al rey Azuero en aquel tiempo bendito Dios pero dice la Biblia que sucedió algo terrible en ese lugar que marcó la historia bendito sea el Señor ahí estaba un hombre llamado Amán bendito sea el Señor él es bendito sea el Señor Amán Amán es agagueo amorreo amalecita bendito sea el Señor enemigo del pueblo de Dios usted seguramente se acuerda cuando Jehová le dijo a Saúl usted va a entrar en esa ciudad y lo vas a matar a todos a hombres a mujeres a niños animales a todos lo vas a exterminar pero Saúl bendito sea el Señor entró en esa ciudad pero lo tuvo bendito sea el Señor del rehen al rey amalecita en aquel tiempo bendito sea el Señor y de ese rey bendito sea el Señor empezó a nacer nuevamente el enemigo de Dios el enemigo de los judíos bendito sea el Señor y de esa descendencia vino Amán a aparecer ahí en ese lugar bendito y alabado sea el Señor cuando Amán estaba preparando alabado sea el Señor para destruir al pueblo judío bendito sea el Señor a exterminar de la paz de la tierra al pueblo de Dios Amán con ese corazón de odio bendito sea el Señor rencor sobre el pueblo judío preparando astutamente una trampa aleluya poderosa para poder exterminar a los judíos de la paz de la tierra bendito sea el Señor pero yo quiero hacerte una pregunta en esta noche si Amán si ese agagueo si esa malecita alcanzaba el objetivo que él quería donde estaría la promesa donde allá en Génesis dice bendito sea el Señor alabado sea el Señor bendito Dios de la mujer bendito sea el Señor pincerá su cabeza y él lo dirá a calcañar bendito sea el Señor allá en Génesis había una promesa para los judíos había una promesa para ti había una promesa para mí bendito sea el Señor desde ese día el diablo bendito sea el Señor estaba mirando bendito sea el Señor por la vientre de las mujeres porque el diablo sabía que en el vientre de una mujer iba a nacer un hijo que iba a pisar su cabeza bendito sea el Señor entonces que hacía de Abraham su esposa era Esther y bendito Isaac su esposa era Esther y no podía tener hijo el diablo estaba maquinando para destruir aleluya a los judíos de antes bendito sea el Señor pero también ahí estaba Dios ahí estaba Dios cuando dijo al pueblo yo pelearé por vosotros y vosotros estéis tranquilos bendito sea el Señor ahí estaba Dios alabados a Jesús el diablo mirando el vientre de aquel aquel siervo que se levantaba el diablo miraba el vientre de la esposa del siervo porque él le sabía que era una mujer tenía que salir al hijo que iba a ser el salvador del mundo procuraba bendito sea el Señor destruir del principio al hijo de Dios pero déjame decirte algo allá en la ciudad de Jotelén había una mujer sencilla una mujer muy humilde bendito sea el Señor una mujer que alababa y glorificaba a Dios una mujer que era bendito sea el Señor que caminaba conforme a la palabra bendito sea el Señor una mujer tan sencilla una mujer tal vez no tiene estudio no tiene nada al diablo no le interesaba esa mujer bendito sea el Señor porque el diablo pensaba que iba a nacer de una mujer bendito sea el Señor una esposa de un siervo una esposa de un rey bendito sea el Señor él no se imaginó que allá en el Dene estaba una mujer sencilla bendito sea el Señor que el Dios Padre miró del cielo y dice esa mujer sencilla esa mujer humilde va a ser la madre de mi hijo bendito y alabado sea el Señor y en ese momento bendito sea el Señor el diablo estaba perdiendo nuevamente bendito sea el Señor pero el diablo siempre busca la manera de destruir el pueblo de Dios alabado sea el Señor el diablo hasta el día de hoy no serán por vencidos bendito sea el Señor en esta historia encontramos bendito sea el Señor que Esther estaba en la casa real Esther no sabía lo que estaba pasando afuera bendito sea el Señor pero el pueblo de los judíos estaban llorando estaban tirados por el suelo clamando a Dios porque ya había salido un edicto bendito sea el Señor que en el mes Nisan el día 13 los judíos iban a ser exterminados bendito sea el Señor bendito sea el Señor el pueblo judío empezaron a llorar empezaron a gritar porque su sentencia era irrevocable para la humanidad bendito sea el Señor porque el decreto tenía el sello del anillo del Rey que era irrevocable que nada ni nadie pueda revocar ese edicto en aquel tiempo bendito sea el Señor el pueblo judío ya estaba destinado a estar muerto en aquel fecha en aquel día bendito sea el Señor tal vez usted y yo ya estaba destinado a morir por el diablo allá afuera en la bebida bendito sea el Señor en la droga en la enfermedad pero el diablo lo que se equivocó nuevamente era que él no sabía bendito sea el Señor aunque él sabía que Dios es poderoso él nunca le respeta a Dios bendito sea el Señor siempre quiere invitarle siempre quiere hacer lo que hace Dios pero está equivocado bendito sea el Señor está perdido porque él no tiene poder él ya aleluya ya fue vencido en la cuna de Calvario alamado sea el Señor hasta el día de hoy está luchando está procurando para destruirte para derribarte para dejarte por el suelo bendito sea el Señor como estaba en los judíos en aquel momento en aquella fecha llorando clamando pero bendito y alabado sea por el Señor que Dios siempre prepara anticipadamente algo poderoso para su pueblo bendito sea el Señor Dios siempre anda adelante bendito sea el Señor él ya lo preparó una huérfana abandonada bendito sea el Señor que lo llevó lo metió en ese lugar lo preparó bendito sea el Señor 12 meses lo prepararon para presentarle al Rey Esther no era la más hermosa de todas bendito sea el Señor Esther no era la mujer que tenía más lindo cuerpo que todas porque todo lo que estaba ahí era linda hermosa bendito sea el Señor eran princesas pero sabe que tenía Esther el pastor aleluya tenía la gracia y tenía el favor de Dios bendito sea el Señor ¿por qué tenía el favor y la gracia de Dios? porque entró tres días de ayuno bendito sea el Señor y como Cósola no solamente ella sola sino su princesa bendito sea el Señor ayunó con ella Marto quedó allá afuera bendito sea el Señor ayunando con el pueblo clamando a Jehová de los ejércitos pidiendo a Dios tu misericordia porque el edicto era irrevocable bendito sea el Señor tal vez el diablo ya te marcó bendito sea el Señor tal vez el diablo ya dijo este ya es mío este yo voy a derrigar ya está en mi mano bendito sea el Señor tal vez el diablo ya te marcó ya te apuntó tal vez el diablo ya dijo este yo ya quiero ya le tengo como yo quiero bendito sea el Señor ya le tengo sellado en mi anillo en su frente ese es mío yo lo voy a matar bendito sea el Señor perdóneme decirte en esta noche está en este lugar está paseándose en este lugar aquel que lo venció bendito sea el Señor aquel que lo pisó su cabeza bendito sea el Señor y lo levantó de sus manos bendito sea el Señor la llave de la vida y de la muerte bendito sea el Señor y te lo ha entregado a ti te lo ha entregado a ti para poder glorificar y alabar sus santos nombres alejúdios bendito sea el Señor para los de Dios aunque confiaba en Dios bendito sea el Señor aunque el pueblo muchas veces sabe que le sirve a un Dios poderoso bendito sea el Señor se arrodilla y se lamenta bendito sea el Señor por su derrota pero déjame decirte unas cosas cuando el enemigo te tiene sentenciado cuando el Dios el diablo te tiene marcado bendito sea el Señor ya Dios antes ya preparó algo grande para ti bendito sea el Señor ya no antes que el diablo llegara a marcarte Dios ya te marcó bendito sea el Señor antes que el diablo se imaginaba atraerle en su presencia Dios ya se imaginó y ya te tiene a través de la muerte de Cristo en la cuna del Calvario alejúdia dice la Biblia alejúdia que la reina Esther tenía un mes treinta días prohibido totalmente molestar al Rey y ya salió la sentencia del todo judío que iba a ser muerto a espada bendito sea el Señor nadie podía revocar esa sentencia pero mira cuando uno empieza a pensar donde quedaría tu salvación y mi salvación si Amán llegaba a cometer a la hoja del Señor en esa locura que él pensaba hacer por el pueblo del Señor ¿dónde quedaría el Mesías que los profetas anunciaban y decían que iba a venir un profeta aleluya un Mesías un salvador ¿dónde quedaría eso si Amán llegaba a terminar su pensamiento sobre el pueblo judío bendito sea el Señor si eso llegaba a pasar usted y yo no íbamos a estar en este lugar pero déjame decirte Dios aleluya preparó algo poderoso en esos tres días de ayuno porque había una sola oportunidad para el pueblo de Israel de los judíos bendito sea el Señor había una ley donde decía cuando uno no entra delante del Rey sin el permiso del Rey y sino sin el invitado del Rey solamente le podía salvar la vida era que tenía que bajar por él o por ella el centro de oro bendito sea el Señor ahí sí podía tener oportunidad de hablar bendito sea el Señor pero dice la Biblia cuando uno o una persona se prepara cuando el pueblo se prepara cuando un cielo se prepara bendito sea el Señor dice la historia bendito sea el Señor que cuando Esther entró a la puerta bendito sea el Señor donde estaba el Rey que estaba hacia el jardín dice la Biblia cuando el Rey lo dio a Esther bendito sea el Señor el Rey se levantó de su asiento bendito sea el Señor porque el Rey a suelo se levantó de su asiento porque la presencia de Dios lo esplandecía delante delante de Esther bendito sea el Señor la gracia de Dios lo acompañaba porque ella se puso en silicio a ayudar y a pedir misericordia por el pueblo de Dios en aquel tiempo dice la Biblia que el Rey cuando se levantó lo primero que hizo fue levantar el sotro de oro y cuando llegó Esther bendito sea el Señor delante del Rey lo primero que hizo bendito sea el Señor y lo tocó bendito sea el Señor y déjame decirte en la palabra le dijo que desea reina si desea la mitad de mi reino te lo voy a conceder bendito sea el Señor eso es lo que quiere decir en esta noche el Señor si tú te preparas si tú te pones la mano de Dios Él tiene la mitad del reino para ti bendito sea el Señor alabado sea Jesús llegó en ese lugar los judíos tenían que morir los cristianos tenían que desaparecer de la de la mapa bendito sea el Señor pero déjame decirte algo estamos aquí ¿verdad? estamos aquí ¿verdad? estamos todavía aquí bendito sea el Señor estamos todavía glorificando a Dios bendito sea el Señor nosotros ya íbamos a ser polvo bendito sea el Señor pero el diablo nuevamente se equivocó porque Dios preparó a una mujer aleluya huérfana bendito sea el Señor a poner en ese lugar para interceder por su pueblo bendito sea el Señor ahora sea el Señor que ve en este lugar Dios puesta un varón bendito sea el Señor que vio lo plato de ya bendito sea el Señor lo sanó de una enfermedad le sacó de vicio de otras muchas cosas más para poner en este lugar para este tiempo bendito sea el Señor para que usted y yo podamos llegar en este lugar y tener oportunidad de conocer y de ver la salvación eterna que Cristo conquistó en el Espíritu de Calvario por nosotros bendito sea el Señor alabamos a Jesús dice la Biblia porque si tú callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá al uno hasta otra parte para los judíos bendito sea el Señor si tú te callas hoy y si tú no gritas al Señor hoy bendito sea el Señor de otro lado va a venir otro para glorificar a Dios bendito sea el Señor de otro lado va a venir otro y va a ser salvo por la misericordia de Dios este es el tiempo en que la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse a tomar una buena decisión bendito sea el Señor a tomar la mano de Cristo y empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios tal vez usted es un elegido una elegida de Dios para este tiempo bendito sea el Señor Dios nunca se equivoca Dios nunca va a llamar a una persona por llamada Dios nunca va a decir le voy a llevar si por si acaso me sirve no Dios le trajo en este lugar porque usted y yo íbamos a servir para algo en la presencia de Dios y yo te trajo y te estás preparando porque está llegando el tiempo en donde se va a ver al verdadero un Dios al verdadero cristiano al verdadero creyente el que alaba en espíritu y en verdad nunca se va a desanimar nunca se va a quedar sentado nunca va a quedar en la boca nunca va a decir yo no voy a ser más pastor yo estoy cansado yo estoy no nunca va a decir eso sino siempre va a decir puesto los ojos en Cristo el autor y consumador en la fe alabado sea el Señor yo soy alabado sea el Señor el llamado yo soy el hijo el hijo que fue llamado de parte de Dios yo soy el siervo yo soy el predicador yo soy el cantante yo soy el futuro evangelista yo soy el futuro cantante en este lugar yo soy el futuro músico y voy a lograr demonio te equivocaste porque a mí el maldito fue comprado mi alma por sangre y aquella sangre que me derramó la cueva de Calvario que fue comprado por precio alto está equivocado diablo no me va a destruir derribar ¿por qué? porque Cristo ya te venció bendito sea el Señor que en esta noche estás sentada en este lugar que tú siempre dices aleluya a mí nadie me ve en la iglesia bendito sea el Señor a mí nadie me hace caso bendito sea el Señor cuando yo opino nadie me escucha bendito sea el Señor cuando yo digo algo nadie me hace caso mujer déjame decirte alabado sea el Señor tú eres el llamado bendito sea el Señor aleluya porque usted es la máquina reproductora de la raza humana bendito y alabado sea el Señor si tu vida no es usado en la mano de Dios el hijo que va a caer ahí en el vientre ese va a ser un cielo ese va a ser la evangelita ese va a ser un pastor y Dios puede usar tu vida para traer un hijo de bendición para tu vida bendito sea el Señor no te eches para menos aleluya Dios nunca se equivoca Dios llama a la persona por su nombre lo trae en su presencia porque va a llegar el tiempo en que Él va a usar esa vida en que Él va a llegar tu vida tu vida hermana hermano en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya una mujer abandonada bendito sea el Señor una mujer huérfana bendito sea el Señor una mujer que para muchos ya era una mujer alabado sea el Señor que no servía para nada pero cuando Dios quiere hacer algo lo hace cuando Dios quiere hacer algo histórico en tu vida nadie puede bajarlo Dios lo va a hacer bendito sea el Señor solamente una noche con el Rey de Reyes y Señor de Señores va a cambiar tu historia bendito sea el Señor yo te aliento en esta noche aleluya yo te aliento en esta noche hermanos hermanas aleluya una noche con el Rey puede cambiar tu historia aleluya y para que vamos a dejar mañana lo que podamos hacer hoy esta noche es la noche especial para que usted bendito sea el Señor pueda acercarse en este lugar y acá está el Rey de Reyes y Señor de Señores el centro de oro en sus manos bendito sea el Señor levantando y mirando y diciendo el primero que se acerca en este lugar yo pondré mis cepos sobre su vida y su vida y su historia va a cambiar en esta noche aleluya ya el pueblo judío estaba desanimado el pueblo judío estaba llorando su muerte el pueblo judío ya estaba desesperado porque iluminaba por el edicto y era irrevocable era algo que nada ni nadie lo podía agarrar y sacar y hacer desaparecer porque en toda la provincia ya estaba pegado que los judío en ese día iba a ser destruido bendito sea el Señor pero algo sucedió y marcó la historia de Esther por eso está escrito en este libro bendito sea el Señor algo sucedió en ese lugar algo apareció en este lugar en ese momento y cambió la historia bendito sea el Señor cambió el rumbo de los judíos bendito sea el Señor cambió la vida de Esther cambió la vida de Mardoqueo hace un día también llegó a nuestra vida Cristo y cambió nuestra historia cambió mi historia bendito sea el Señor tal vez tu vecino tu vecina ya estaba diciendo que usted no le servía para nada esta mujer ya no sirve para nada este varón es un borracho un perdido bendito sea el Señor este hombre es un bendito sea el Señor un maldito así decían allá el diablo por nosotros pero bendito sea el Señor llegó Cristo a tu vida llegó Cristo a mi vida y cambió la historia cambió la historia totalmente 90 grados bendito sea el Señor porque después de ser un borracho ahora es un predicador después de ser ahora va a ser un nuevo adicto ahora un cantante bendito sea el Señor después de ser un perdido ahora es un pastor bendito sea el Señor eso es lo que Cristo quiere hacer contigo Cristo quiere cambiar tu historia en esta noche Cristo quiere cambiar tu historia bendito sea el Señor y Él está en esta noche en este lugar para cambiar tu historia hermana bendito sea el Señor aleluya esta mujer hablando nada aleluya esta mujer huérfana que no servía para nada ahora estaba intercediendo por el pueblo judío ahora estaba ahí bendito sea el Señor pagando precios para que su pueblo no muera bendito sea el Señor y yo sé que en este lugar hay hermanas hay hermanos aleluya que nadie desde allá afuera tal vez no tiene oportunidad de predicar ninguna parte pero déjame decirte que cuando tú vienes a agobrar tu rodilla en este lugar tú estás intercediendo aleluya tú estás intercediendo por el pueblo por los siervos por los hermanos predicadores por los hermanos misioneros aleluya y eso está notado allá en el tercer siervo aleluya y un día tu corona va a ser una corona aleluya lleno de piedra preciosa bendito sea el Señor ¿por qué? porque lo que tú vienes a hacer en este lugar tal vez no ve la hermana por eso te critica tal vez no ve el hermano por eso te critica pero hay uno bendito sea el Señor que ve todo que ve todo que ve todo alabados sea el Señor que está haciendo hasta el día de hoy cuatro mil millones de hojas por día ese ese Dios te está viendo y está recogiendo cada gota de lágrima cada palabra que usted está hablando en este lugar Él está llevando su presencia tal vez por tu oración esta iglesia esta iglesia está de pie bendito sea el Señor no te quejes mujer no te quejes varón venga a dar venga a aclamar venga a pedir misericordia a Dios por el pueblo porque Cristo está viniendo porque Cristo está volviendo por su iglesia aleluya no hace falta que tu nombre finura en la lista de aleluya los que van a participar en esta semana en la coordinación en la predicación bendito sea el Señor igual modo si no está escrito tu nombre en ese lugar bendito sea el Señor allá en el tercer cielo tu nombre está escrito en el libro de la vida bendito sea lo más importante de todo y más aún bendito sea el Señor no hace falta que tu nombre se quede registrado sino bendito sea el Señor cuando Dios va a usar tu vida va a ser algo histórico a través de tu vida y ahí se va a ver la gloria y la majestad de Dios en tu vida bendito sea el Señor una noche como el rey cambiará tu historia quien en esta noche bendito sea el Señor es el primer valiente es la primera persona bendito sea el Señor que va a hacer lo que hizo usted bendito sea el Señor sabe esa mujer huérfana abandonada era una mujer decidida era una mujer bendito sea el Señor de carácter que dice que dice en el texto bendito sea el Señor más abajo dice si perezco que perezca bendito sea el Señor y cuanto en esta noche voy a decir si me muero no importa lo que pase yo voy a irme a enfrentar bendito sea el Señor allá en el frente en esta noche si el diablo que está hablando en esta noche en tu mente y te está diciendo el rey no te va a recibir bendito sea el Señor el rey no se va a levantar de su asiento el rey no te va a poner su cetro de oro déjame decirte en esta noche el diablo es mentiroso el diablo es alabado sea el Señor el peor mentiroso que existe en este planeta en esta tierra porque Cristo está en este lugar para restaurarte para renovarte para darte una nueva fuerza tal vez con la última fuerza que usted tenía ha llegado en este lugar y ha dicho yo me voy a ir y voy a escuchar la palabra y voy a recibir bendiciones entonces porque tú has dicho esa palabra en esta noche ya está tu bendición preparado el ángel de Jehová ya tiene en su mano tu bendición en esta noche tan solamente queda ser atrever atreverte 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 a pasar a respetar tu bendición en esta noche ella se decidió y enfrentó al rey y el rey le dio su petición bendito sea el Señor y no solamente cuando el rey te da bendito ve la gracia que tú tienes no solamente te da tu petición sino algo más grande le dijo bendito sea el Señor ahora mismo escriban un edicto y manden a todas las tribus bendito sea el Señor a todas las civiles bendito sea el Señor que los judíos se defiendan a filo de espada bendito sea el Señor y nosotros tenemos la espada de los judíos y tenemos que defendernos en estos últimos tiempos de la garda de los amoreros amanecitas que vienen a querer entrar a la iglesia a destruir tu vida tu matrimonio alabado sea el Señor tu comunión con Dios tenemos la espada de los judíos bendito sea el Señor para poder cortar la cabeza de los demonios que vienen a perturbar que vienen a querer atajar tu ministerio tu familia tu matrimonio en esta noche dígame demonio está perdido demonio siempre me ha mentido hoy 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 yo voy a estar delante del Rey hoy voy a pasar una noche con el Rey y mi historia va a cambiar bendito sea el Señor yo le invito a que se ponga de pie en esta noche aleluya el Rey está en este lugar aleluya el Rey está en este lugar esperando hermanos aleluya no dudes el Rey está dispuesto el Rey está aquí el Rey de Reyes Señor de señores aquel que vino a morir está aquí alabado sea Jesús yo no me acostumbro a decir quien quiere pasar en este lugar bendito sea el Señor pero déjame decirte algo en el nombre de Jesús de Nazaret en este lugar está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo aleluya con los ángeles llenos de bendición en sus manos pero si tú te alejas de este lugar alabado sea el Señor no se va a ir a llevarte allá en la puerta a tu bendición Él le quiere entregarte acá en este lugar quien es la primera Esther la atrevida bendito sea el Señor quien es la primera Esther que va a decir yo voy a arrebatar mi bendición yo voy a luchar por mi bendición aleluya ella agarpa el precio por ese precio que ella pagó salvó la vida de los judíos bendito sea el Señor porque el Rey lo consiguió todo bendito sea el Señor aquel que se humilla bendito sea el Señor aquel que se postra aquel que se que corre y viene a tirarse en pos de Rey aleluya y decirle Rey Rey aleluya en esta mancha la segunda valiente la segunda valiente aleluya segunda persona que va a decir yo voy a hacer lo que hizo Esther voy a ser atrevido voy a ser atrevida y voy a pasar a rescatar mi bendición ay hasta el poder de Dios está cayendo en este momento aleluya tierra más sorda van a cándan amasera ahí está el poder ahí está el poder ahí está el poder siempre en esta noche siempre en el Rey el Rey va a poder el ser que sobre tu vida el Rey va a marcar tu vida el Rey va a marcar tu historia el Rey va a marcar tu historia en esta noche porque Él vino para abandecirte Él vino para restaurarte Él vino para darte vida y tira la abundancia aleluya oh Espíritu Santo en esta noche aleluya empieza a tocar empieza a tocar el Rey está aquí el Rey está aquí el Rey está aquí el Rey está aquí en esta noche si hay diablo si hay diablo en esta noche va a salir de este lugar porque en este lugar bendito sea el Señor no hay espacio para el diablo no hay espacio para demonios no hay espacio para enfermedad no hay espacio para nada que no sea de Dios bendito sea el Señor aleluya y el Rey está en este lugar siéntale su presencia siéntale hermana su presencia siéntale el Rey está aquí el Rey está aquí el Rey está aquí Él quiere abrazarte Él quiere abrazarte Él quiere abrazarte en esta noche Él quiere tocarte Él quiere tocarte ramasé hermano ahora Espíritu Santo toca 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 visita visita ahora ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo en el nombre de Jesús ahora 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 levanta tus manos ahí está tu mi cosa aleluya ay poder poder el pastor entonces el Señor puede estar adelante pastor aleluya todo evangelista bendito sea el Señor a orar con los hermanos con las hermanas para poder recibir en esta noche la restauración que vino a buscar la restauración que vino a buscar la restauración que vino a buscar hoy me va a llevar hoy me va a llevar aleluya bendito sea el nombre bendito sea el nombre bendito sea el nombre aleluya tal vez que hablo que está diciendo que está cansada tal vez ya no que está diciendo que está cansada tal vez ya no que está diciendo que está cansado no tiene fuerza no vas a poder pero déjame decirte Cristo te dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya oh ramasana 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 el Espíritu Santo de Dios empieza a pecar empieza a pecar en esta noche empieza a pecar en esta noche empieza a bajar con ese fuego con ese fuego sobrenatural tocando tocando ahora tocando ahora tocando ahora poder 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 aleluya el va a cambiar el va a cambiar tu historia aleluya aleluya recibe 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 oh Espíritu Santo de Dios tocando en esta noche Espíritu Santo de Dios restaurando 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 poderle Dios poderle Dios poderle Dios con su en la noche recibe 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 y y y y y y y en el nombre de Jesús 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 en el nombre de Jesús